Por otro lado, el sistema de financiamiento para el desarrollo del Estado CIFIDE y la Asociación de Mujeres Empresarias, Amex, me firmaron un convenio de colaboración para implementar, fomentar y promover actividades de apoyo a las potosinas. La coordinadora general ejecutiva de CIFIDE, Liliana Malvido Flores, explicó que el objetivo de la colaboración será impulsar los apoyos de financiamiento y capacitación con el objetivo de que las potosinas puedan profesionalizar, ampliar y mejorar sus negocios. Griselda Yvette Larrea Casto, presidenta de Amex, me comentó que la unión de institución permitirá ampliar servicios del CIFIDE a un importante número de mujeres, ya que se trata de la red de la empresaria más grande de México y la única asociación afiliada a FEMS, Chef de Enterprise Mondials, con las siglas FCEM, organismo internacional pionero de empresarias en el mundo que hoy agrupa a 120 países con sede en París, Francia.